Madre mía el calor que está haciendo en esta casa Con estos focos aquí que me estoy asfixiando Esta semana viene cargada de noticias Hola que tal chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Easy Smart Edge Esta semana yo no sé que les ha pasado a los reactores Que se han liado pim pam pim pam pum Y aquí tengo un montón de noticias puestas Claro, no voy a decir todas las noticias porque el vídeo se va a poner en 50.000 minutos Entonces, me voy a apartar tanto como yo que sé Por ejemplo, a este lado Y aquí vais a ver las noticias Este foco me lo voy a poner Así, para que me enfoque un poquito aquí Y aquí voy a poner las noticias que las voy a grabar con esta pantalla Porque es que es acojonante Por cierto, estamos de sorteo Sorteando unos auriculares y un altado bluetooth Que lo tengo aquí, creo que me ha llegado Bueno, eso será un unboxing, ¿vale? Y es a través de Instagram O sea, que ver el anterior vídeo y ahí os cuentan las pautas para el sorteo Esto ya está grabando Bueno, pues vamos a empezar con la primera noticia De las que hay más de 25 noticias esta semana publicadas en la página de Easy Smart Edge Madre mía, tal vez lo que está haciendo Y a ver si esto quiere cargar No hay nada Vamos con la primera noticia Que es del Samsung Galaxy J6 2018 Ya que es un dispositivo que es gama de entrada Pero la verdad es que está un poquito más premium En el sentido de que no es el típico plasticose Tienes un sensor de cuadradactilares Que es el formato 18 novenos Unos colores bastante bonitos Como un color dorado, un azulillo ahí Más o menos Y un... Y un... Por ahí Y un... Y un... Con un color vino, rosa Más o menos El sensor de cuadradactilares en la parte trasera Está bloqueado bastante bien Dimensión este Pues tiene 149 milímetros de alto 5,6 pulgadas de pantalla HD+, o sea 1480 x 720 píxeles Una cámara trasera de 13 megapíxeles por un focal 1.9 Cámara frontal de 8 megapíxeles La cámara ya frontales son muy importantes Ahora mismo en... En... Selfies Ahora de otra noticia que voy a contar ahora que ha sacado Instagram De todas las noticias de cuadradactilares GPS, NFC 3000 milímetros de batería 3 GB de RAM 8 núcleos o no, 6 GHz En... 249 euros más o menos Lo bueno de Samsung Es que tú dices, bueno 149, no me lo quiero comprar Te esperas un poquito Y dentro de uno de los meses está 180, 190 O sea que... Muy bien O sea, un J6 Yo creo que está bien Para él es la típica gapa de entrada Para la gente que no quiere comprarse la 6 o la 8 Porque le parece que son un poquito más caros Se va a poner esta opción Y está bastante bien Porque dentro de Samsung La verdad es que ya los J6 están teniendo una... Una... Un resultado que está bastante, bastante bien Vamos con la siguiente noticia Y son los auriculares de Boxer De la marca Bose O Bose Como queráis llamarla Que están diseñados para dormirte Para dormirte O sea, no son auriculares que se pueda escuchar música Ni nada de ellos Cuestan 250 dólares Eso sí Para no escuchar música y nada Yo creo que es un poco caro Pero es para la gente que yo creo que tenga insomnio Que no duerma bien Tiene como un ruido placentero Pues... Tienen como ruidos ambientales Para distraer el cerebro de preocupaciones y eso Hay 10 tipos de sonidos diferentes Que vienen incluidos Tienen una propia aplicación Como por ejemplo Sonido ambiente Sonido de tranquilidad Tienen como varios formatos Aquí seguro estoy viendo Y según... Dicen... Según la página oficial de Bose Empezarán a enviarlos a mediados de julio O sea, unos 215 euros Más o menos sería... Sería... Lo que... Lo que costarían Están bastante bonitos Bastante bien Luego yo no sé en el oído Cómo te molestaría Te molesta al dormir Por ejemplo Apoyando la almohada A lo mejor es un poco molesto Yo tuve en el canal Una review de unos que eran muy chiquititos Muy chiquititos Que te los metías dentro Y no tenían nada Entonces... Eran para dormir Pero me duraron nada En cuanto me acosté Otras noches con ellos Escuchando un podcast Se fueron... Desaparecieron O sea que... Esos no lo recomendaría Ahora ven con la noticia de Instagram Ha sacado Instagram Televisión Para competir contra YouTube No acabo de verlo De hecho yo solo he subido una cosa Que ha sido el sorteo Lo he subido a las historias de Instagram normal Lo he subido ahí Pero yo no acabo de verlo Está para competir contra YouTube Pero no acabo de verlo En el sentido de que A ver... ¿Cómo monetizas eso? Porque malo Si quieres competir contra YouTube Tienes que competir con YouTube En todas No decir Nah, es que esto es la forma gratuita No, tienes que competir contra YouTube Sí o sí Entonces tienes que meter Tienes que meter publicidad ¿Vale? Para meter pago Alguien está dispuesto a ponerse a ver En vertical publicidad Tienes que ponerte en vertical O sea, ya tienes que como reencuadrar todo Porque yo puedo grabar este vídeo Y reencuadrarme de tal manera Para subirlo a Instagram Eh... Ufff Luego el tiempo No lo acabo de ver en concepto Que a lo mejor luego tiene un futuro grandísimo Pero ahora mismo No sé No lo acabo de ver De ver eso Cómo se puede implementar Para ser un retorno De trabajo Para tu día a día Para una persona normal Y quieres decir En vez de decirlo en 15 segundos Lo cuento en un poquito más rápido Que ya tienes los live Los directos Vale Pero para trabajo Porque si quieres competir contra YouTube YouTube es una plataforma Donde tienes su propio retorno Y tienes sus plataformas Tienes sus campañas Y tienes la manera de conseguir dinero Y está muy bien implementado para empresas Soy Samsung O sea, todas las empresas Tienen sus canales de YouTube Samsung, Sony Coca-Cola Aquí no sé cómo yo me diría Las empresas Yo que no lo acabo yo De ver lo que es el concepto O sea La idea está bien Pero yo creo que llega Un poquito Un poquito tarde La siguiente noticia Es de que Google Home Aterriza en España Y dice El compañero Trae todo esto Es un altavoz Que es inteligente Pero para ver música Tú le hablas directamente Google Assistant Y le dices Ponme esta canción Porque se sincronizará Con esta de música En vez de tener El típico altavoz Bluetooth Que tú tienes Para la música Lo tendrías Pero en vez de tú Tienes que estar poniendo la música Como que se lo pides a él Compite con Amazon Echo Y con Echo Y con el HomePod de Apple Es que ahora mismo Hay como 4 o 5 altavoces Que están ahí En la competencia Cuánto dura la batería Aquí pone que el precio Uno va al 149 Y luego el otro Es que es el Mini Perdón El Mini Vale 59 Habría que probarlo Habría que ver A ver qué tal Es una cosa Que a lo mejor Tú dices Ajo que bien Pues yo lo pongo Y de vez en cuando Le voy contando cosas Y a lo mejor Lo tienes en casa Y dices Es que al final No le doy orden Y tal Y luego Que por lo que veo Siempre está en escucha Siempre te está escuchando Entonces Siempre Cada vez que digas Ok Google Se va a activar Soy un poco reticiente A tener algo Que esté todo el rato Escuchándome De hecho el Siri Me da cuenta Que esté todo el rato Escuchándome Y lo he desactivado Yo que esté todo el rato Escuchándome Como que no me acaba De convencer Otra noticia Esto es que Oppo Oppo que son los mismos Que digo Que OnePlus Ha sacado un teléfono Que es todo pantalla Lo único Que lo que hace Es que Pues Esto es un poco molesto Esto lo voy a quitar Creo que de la página web En la página web En el móvil Sale como un slider En el escritorio Está bastante bien Pero aquí es un poco Molesto Si no os gusta Si los que veáis La página web Desde el móvil Me lo decís Y lo quito directamente Porque en el móvil Creo que es un poco No me acaba de convencer Todo pantalla Entre comillas Sabéis que abajo De todo Hay un bordecito Que no es todo pantalla Y luego Cuando quieras hacer una fotografía Te sale el motorcito Esto ya lo hacía algún Algún Nokia Tenía como un Como una No era No era como un motor Tú lo hacías Y salía Ya lo hacía algún Nokia Y eso Claro Esto hay que verlo Porque claro Por ejemplo Fundano le puedes poner Al teléfono Por ejemplo Otra cosa Saca Entra Saca Entra el motor Bueno Eso son partes Móviles O sea Es que estamos Estamos todos A la parte sólida A la corda De los discos duros Que eran móviles Y se han puesto Los discos duros Sólidos Estamos como todos A lo sólido El No sé Luego El móvil Si es un pepino Si es como 4 pulgas de pantalla Pantalla OLED Es una Face ID Este facial ID O sea Es una pasada Creo que vale mil pavos El teléfono Eso sí Es una pasada Tutoriales Por cierto Estoy surrandito Esto no hay quien le aguante Estos focos Yo me voy a tener que bajar A grabar al parque Ahí con una sombra Porque esto no hay quien le aguante Lo siento chicos Pero es que no puedo Es que estoy Bueno Tutoriales Estamos subiendo muchos tutoriales Por ejemplo Uno de nuestros redactores Ha hecho un tutorial Que es Cómo pedir las oposiciones O algo así Cómo echar la matrícula Del grado De un grado superior O medio En Andalucía Esto voy a tener que quitarlo Lo de al lado Diferente forma de echar la matrícula Cómo meterse dentro de la De la plataforma Es un pequeño video tutorial Tenemos muchos tutoriales Aparte de las noticias Metemos muchos tutoriales O sea que Echarle un vistacillo Y por último Me voy a quedar con esta De correos Que comentan Que correos va a abrir Tu garaje Para dejar tu paquete Y Amazon Tu maletero de tu coche Esto tengo que quitarlo Esto de aquí al lado Tengo que quitarlo Porque es muy pesado Con la aplicación de correos Abrilga tu garaje Esto no se estará en España Esto es en Estados Unidos Para más partes A través de Es que La noticia esta no la he leído Yo no me leo todas las noticias Porque los redactores Quieren muchas noticias Estamos queriendo entre 5 y 6 noticias Todos los días Son muchas noticias a la semana Me he cogido un poquito más importante Las otras sí que me has leído más Pero esta La he querido meter Por noticias relevantes Pero la verdad es que No me la he echado Un vistacillo Por lo que cuenta Es que Yo es que esto De que venga un tío A mi casa Y abra el garaje O abra el maletero De mi coche Llamarme antiguo Yo no lo veo Llamarme antiguo Pero yo no lo veo Esta y muchas más noticias Las tenéis en el En el canal De YouTube Recordad que estamos de sorteo Sorteo internacional Si os ha gustado el video Sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigueos en Facebook Sigueos en Twitter Hasta luego chavales No hay Dios que no aguante esto No hay Dios que esto A ver como lo hago Porque es que claro Estos chavales están ahí Pico y pala Escribiendo noticias Y claro Yo tengo que dar la noticia Los viernes Pero esto va a tener que bajarse Un parque Por la mañana A las 4 o 9 de la mañana O yo que sé No sé cómo lo haremos Bueno Ahí lo dejamos